La mañana me he levantado con la idea de hablar del instante santo lo podía haber dejado para la semana que viene pero me he cerrado la cabeza y me he liado con esto he estado repasando, vamos, viendo un vídeo que acaban de subir espero que sí que las acompañéis porque mi mujer me ha dicho además que estaba con dolor de cabeza que le venía bien que lo anularan pero bueno, yo no sé qué ha pasado a ver qué iba a decir, que esta mañana o ayer me han puesto en YouTube yo lo he subido también a mi canal pero está en el canal de un curso de milagros universal este que hacen los chicos en Bogotá y que van muchísimos maestros entonces hice ahí un directo, un Zoom sobre el amor y el perdón y hubo una persona que me dijo el perdón es una asignatura el perdón es una asignatura que te lleva toda la vida a aprender yo he escrito el libro del perdón y yo estoy a lo mejor un poco más adelantado que la mayoría pero yo estoy aquí peleándome con el perdón porque no consigo perdonar muchísimas cosas y pues porque no tengo costumbre del perdón de Dios nadie sabe hacerlo y no tengo costumbre y yo seré de los que más pero bueno, y hubo personas que me dijeron danos un tic pero no, es que el desconocimiento del perdón es tan grande que se piensa que con un tic uno empieza a perdonar con el perdón de Dios como si se cambiara el color de las uñas dame un tic y ya está y entonces me hizo que pensar como diciendo qué frivolidad es esta que uno piensa que el perdón de Dios es un paseo militar y es una carrera de toda la vida aprender a perdonar aprender a perdonar con el perdón de Dios es caminar sobre las aguas como hizo Jesús y eso no lo hizo Jesús por un toque de dedos ¿verdad? no fue por un tic y entonces me di un poco de pena de cuánto todavía tenemos que aprender sobre todo yo, que oigo esas cosas porque todas están en mi mente cuánto tenemos que aprender del perdón y entonces me si bien en el libro del perdón yo tengo, evidentemente pues es un libro que la gente que lo ha leído pues se da cuenta que es un libro para estudiar y me dicen ya lo he leído la primera vez estoy por la segunda pero no voy a terminar de leerlo hasta que me aprenda del perdón el perdón es una asignatura y sobre todo que te la puedes aprender de una manera teórica en el libro pero luego la tienes que poner en práctica que es una cosa que al principio te pegas unos palos y te estrellas y te y te y te fin entonces pues me ha dado la impresión de abrir una de abrir una una estas charlas que hago los viernes pues abrir una serie que que sirva para para hablar de del perdón de Dios de las distintas posibilidades que el curso nos da para perdonar y para utilizar el perdón de Dios entonces pues pues esta mañana me ha dado por el instante santo el instante santo según el libro mío pues bueno según el libro mío no según el curso de milagros una manera de perdonar y y quería hoy pues explicar hablar un poquito de del instante santo el instante santo cuando uno empieza con el instante santo no sabe lo que es y uno cree que es esos momentos en los que uno los confunde con el momento de revelación el instante santo se confunde con el momento de revelación con mucha facilidad porque 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 eso distante santo parece que uno está envuelto en santidad y en gloria y y todas estas cosas entonces pues los momentos de de estos de revelación que que las personas tenemos en mayor o menor medida que uno se siente aducido de este mundo pues piensa uno que ese es el instante santo ese es un momento de revelación no tiene nada que ver con el instante santo pero nada que ver con el instante santo el instante santo es una propuesta un acuerdo que tú haces con el espíritu es una propuesta el momento de revelación tú no controlas porque es es algo que te viene dado por el padre tú no controlas tú no puedes tú no puedes propiciar un momento de revelación pero un instante santo sí no tiene nada que ver no confundir los instantes de revelación que es un instante como digo de gozo el curso dice que que una revelación es un instante en el que se suspende la duda y el miedo con lo cual estás en el amor y el instante santo no el instante santo es un un procedimiento de perdón que tienes que poner en marcha y que consigues conectar con el amor si consigues hacer el instante santo efectivo pero mientras tanto pues no entonces pues no tiene nada que ver y empiezo por ahí para que para que para que pillemos la diferencia entre el instante santo y el momento de revelación la primera la primera definición que a mí me llamó la atención la he encontrado por aquí la he encontrado por aquí pero ahora cualquiera sabe pero como la estoy en memoria a mí me decía a mí la primera vez que me cuando yo empecé a conectar con el instante santo yo leí una una definición que decía el instante santo es aquel en el que tú estás dispuesto a hacer una pregunta que no lleve la respuesta implícita mira que es complicado pero a mí me a mí me a mí me me entró esa esa definición que quería decir que cuando yo tengo una duda ya tengo las diferentes salidas en mi mente todas son de muerte pero ya tengo las diferentes salidas en mi mente yo tengo un problema me voy a encontrar con un amigo que hace mucho que no me ve que no lo veo yo quedé mal aquella vez con él me va a reprochar porque no hice esto o luego él me hizo tal cosa y tienes un montón de posibilidades al encuentro que ninguna es buena y que dice el instante santo el instante santo es el momento en el que tú puedes plantear una pregunta o puedes plantear un estado en el que la respuesta no vaya implícita porque cuando tú te planteas cómo va a ser cómo va a ser el encuentro con este amigo tienes varias respuestas sin ninguna buena entonces el instante santo es ese instante en el que tú estás así fue como empecé ahora tengo más desarrollo en la calidad pero quiero empezar como empecé ese instante en el que cuando tú tienes un panorama negro que piensas que va a arder algo tú retiras tus respuestas de dolor y esperas que el Espíritu Santo te dé la suya por eso el instante santo es un perdón de Dios porque tú declinas tener la razón todo lo que tú sabes toda tu experiencia la dejas en suspenso renuncias a que las cosas sean como tú prevés renuncias a tener tu razón renuncias a toda tu inteligencia a todo lo que has aprendido a todo lo que has planeado a toda la conexión que tú tienes con lo que crees que es espiritual y te habla renuncias a todo lo que sabes para que el Espíritu Santo venga a ofrecerte lo que Dios ha dispuesto para ti y para tu hermano en ese encuentro el instante santo es un recurso de perdonar y es un recurso de perdonar que tiene es un recurso no he quitado el aire igual suena voy a quitar este que le tengo aquí hablado es un recurso que igual suena raro y desde luego es muy extraño porque cuando tú tienes cuando tú piensas en el futuro en algo ah, iba a decir el instante santo tiene una aplicación muy concreta por ejemplo si tú tienes una enfermedad aplicada al instante santo parece que no es lo más apropiado tú puedes si después de haber hecho algún medio una psicoterapia tú puedes como remate como ayuda ofrecer el instante santo pero no es lo más apropiado lo más apropiado tienes una enfermedad tienes una crisis económica grave tienes algo que te acucia pues hazte una psicoterapia pero 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 el instante santo tiene una aplicación más clara para las para las situaciones en la de futuro no algo que tú tienes ya en el que estás enfrascado sino las situaciones de futuro algo que temes que vaya a pasar en el futuro puesto que conoces el pasado y lo trasladas al futuro entonces el instante santo tiene esa aplicación para cosas que prevés que van a ocurrir y entonces como digo recopilando pues el instante santo es un acuerdo lo que haces con el espíritu para que todo lo que tú sabes no entre a funcionar tú se lo entregas y le dices yo lo dejo en suspenso padre ahora que venga lo que tú tienes preparado para aquí que venga el milagro que tú tienes preparado para aquí ese es el instante santo por eso es un perdón porque tú reconoces todos tus errores que no son tus errores todo lo que tú crees lo reconoce pero tú puedes decir por dentro esto no puede ser verdad porque trae sufrimiento y esto no puede ser de Dios tiene que haber otra opción Dios dio otra opción para cada una de nuestras ilusiones que posibilitará el milagro el instante santo es ese recurso cuando tú pides un instante santo cuando tú ofreces un instante santo tú haces el acuerdo con el espíritu para retirarte de todo lo que has maquinado de todo lo que estás pensando retirarte y permitir que venga el milagro el instante santo como todos los demás perdones uno tiene que estar pendiente de él porque tú haces cualquier entrega y al minuto se la quitas al espíritu el instante santo igual a la que te das cuenta estás pensando otra vez ay pues como tal vez va a venir enfadado le voy a regalar le voy a llevar un regalo para que no venganza estás estás como dice el curso dando soluciones a problemas que todavía no sabes si van a venir con lo cual estás haciendo real el problema en un momento tú has has ofrecido el instante y en un momento determinado tú te vuelves atrás y empiezas a manejar con las cosas que tú sabes para prever que el golpe sea menor el instante santo es una actitud que uno tiene que mantener y que uno tiene que tener el coraje y el guajo de mantenerlas porque la tentación al principio es muy fuerte yo estas cosas las hablo porque en mí es muy fuerte y yo no soy diferente de los demás es como todas las cosas del perdón no tiene que ser constante yo algunas veces me acuerdo de Jesús y de que se fue 40 días al desierto no sé si eso fue verdad o está en las en las en el evangelio como un como un como una manera de decir él tuvo realmente que ponerse a hacer una un esfuerzo superior para decir no es que ahora no me va a dar la gana es que ahora voy a perdonar el mundo y todas las sensaciones que tengo y voy a dejarlas en suspenso si él lo resolvió con 40 días de verdad que te digo yo que es que era un privilegiado porque la carrera que llevo yo y los zampanazos que me llevo y es algo que que pero yo tengo que explicar el instante santo porque a mí me a mí me es una de las cosas que dentro del perdón me está llamando poderosamente la atención y es algo en lo que me estoy agarrando mucho y y y lo que he aprendido es lo que cuento para reforzarlo para seguir aprendiéndolo el instante santo no sirve con que tú digas ofrezco el instante santo cada vez que te acuerdes de la amenaza tienes que volver a decir el instante santo cada vez que te veas tú que estás maquinando para resolver el problema que tú prevés tienes que parar y decir ofrezco el instante santo el instante santo es como todo el perdón una actitud que tenemos que mantener hasta que se dé voy como siempre a leer una una serie de cosas que que dice el curso sobre el instante santo y voy a empezar a a mostrar para para ver lo que es el instante santo y lo que no lo es voy a empezar a mostrar lo que no es el instante santo mira el cuerpo dice y ese instante no santo que es lo que parece ser la vida todo el tiempo del reloj las 24 horas de hora son instantes no santos y ese instante no santo es lo que parece ser la vida un instante de desesperación un pequeño islote de arena seca desprovista de agua y sepultado y sepultado en el olvido esta vida es un instante no santo no hay esperanzas yo creo que lo dije en algún sitio pero como hace tanto que no hablo aquí el otro día había una película que me gustó así algunas cosas donde había había una pareja yo creo que de amantes ya ni me acuerdo que barbaridad amiga verdad no la tengo y entonces estaban los dos ahí juntos y ella le dice a él cuéntame una historia con final feliz y él le dice no existen las historias con final feliz porque todas acaban muerte y le dice la chica pues cuéntame una historia hasta la mitad esto es lo que es el instante no santo esta vida es el instante no santo no hay ninguna historia con final feliz y dice en otra parte el instante no santo es el tiempo de los cuerpos vivimos en un instante no santo la opción que Dios dio para evitar el sufrimiento de las personas aquí no entra ¿cómo entra en esta vida de cuerpos esa solución mediante el instante santo pero por favor que nadie me diga dame un sí para yo empezar con el instante santo el instante santo como todo el perdón hay que tomártelo en serio y aquí la vida no la tomamos en serio muy poco pero hay que empezar a tomarse la vida en serio si es que si no esto es un desastre pues el instante santo es lo que vivimos vivimos en el instante perdón el instante no santo es este mundo las 24 horas del día los 24 los 30 días del mes y los 365 días del año son instantes no santos sin embargo el instante santo mira como dice algunas de estas frases son muy conocidas dice el instante santo es este mismo instante es este mismo instante y cada instante el que deseas que sea santo lo es el que no deseas lo desperdicias en tus manos está decidir qué instante ha de ser santo según esta definición este instante es un instante santo nosotros somos los que prostituimos el instante con nuestro pensamiento con nuestras ideas equivocadas con nuestra proyección de la culpa este instante es el instante santo si decides que lo sea lo será si no lo vas a desperdiciar porque no creces porque no te acercas al conocimiento es nuestra decisión lo que va a ser que este instante sea santo qué motivo tenemos para hacer de este instante un instante santo la decepción de nuestros planes la decepción de nuestros proyectos el dolor del fracaso de nuestro estilo de vida cuando nos demos cuenta de que hemos equivocado el camino el rumbo y la dirección cuando tengamos las dos piernas rotas los brazos y la crisma porque si no no entramos por aquí cuando decidimos que este instante sea santo cuando nos rendimos y decimos padre tiene que haber otra manera yo ofrezco este instante santo yo me acojo al instante santo yo pido un instante santo es un acuerdo que tú haces con el espíritu para decir vale lo que yo creo para esto no me gusta ayúdame a ver tu solución ayúdame a darme cuenta que puede haber una solución diferente de esta mía ayúdame a darme cuenta de que con que yo me aparte este instante será santo con que yo deje de proyectar todo el dolor que creo que me va a venir este instante será santo con que deje de darle a mi cabeza a imaginarme soluciones para que el dolor sea menos con que yo me aparte este instante será santo y tú haces ese acuerdo con el espíritu y dices ofrezco este instante santo te lo ofrezco a ti te ofrezco este instante santo sin mis pensamientos de culpa sin mis proyecciones de ira sin mis rencores sin mis resentimientos sin mis planes de futuro te lo ofrezco para que tú puedas entrar con el milagro que el padre te dio para este instante y el curso dice que el espíritu no se retrasa ni un instante hay una parte del curso que dice esto es fácil pero también es muy fácil olvidarlo y eso es lo malo de esto que nos olvidamos el instante santo es este mismo instante y cada instante el que deseas que sea lo es cuando no deseamos que sea cuando nosotros queremos manipular el presente o el futuro cuando lo queremos manipular yo me he aprendido si hago tal estrategia voy a conseguir a mi hermano lo voy a conseguir descuidado y voy a lograr que me haga el favor esta otra frase va de la misma manera te darás cuenta de que eso es el instante santo en el que gustosamente y de buena voluntad renuncias a todo plan que no sea el de Dios en el instante santo renunciamos a nuestro plan en favor del plan de Dios como no estamos siempre en el instante santo y seguimos otra frase del curso en esta dirección que dice en el instante santo prevalecen las leyes de Dios que son las únicas que tienen sentido las leyes de este mundo por otra parte dejan de tenerlo ¿ves? pero como eres tú el que decide de qué partes qué leyes son las que admites pues de ti está depende de que este instante sea santo ¿no? si tú no lo contaminas con tus leyes con tus previsiones vienen las leyes de Dios y las leyes de Dios traen siempre el milagro para todos con tus leyes va a ser para que ganes tú ¿o qué? dice en el instante santo no ocurre nada que no haya estado ahí siempre lo único que sucede es que se descorre el velo que cubría la realidad en el instante santo no ocurre nada que no haya estado ahí siempre por eso dice por eso dice que este instante es santo de ti depende de que lo sea o no es por naturaleza tú eres el que tienes que entrar en esa santidad y permitir que sea santo porque no lo permites porque están tus leyes tus proyecciones toda tu culpa cambiándole la forma al milagro cambiándole la forma al instante al instante santo por eso dice en el instante santo no ocurre nada que no haya estado ahí siempre lo único que sucede es que se descorre el velo que cubría la realidad todos los instantes podían ser santos si no nos inmiscuyeran y es tan fácil es fácil porque estamos acostumbrados pero realmente sostener este mundo de ilusión es un esfuerzo que tenemos que hacer todo el tiempo porque la verdad se sostiene sola pero las ilusiones no tenemos que estar ahí todo el tiempo pero como nos hemos acostumbrado pues estamos tan ricamente el instante santo y el pasado tiene mucho que ver dice elige este este preciso instante ahora mismo y piensa en él como si fuese todo el tiempo que existe que esa es la eternidad no hay más tiempo que este en él en él nada del pasado te puede afectar y es en él donde te encuentras completamente absuelto completamente libre y sin condenación alguna luego volveré pero vamos a repetir elige este instante ahora mismo y piensa en él como si no hubiera más tiempo que no existiera el pasado al no existir el pasado que es donde está tu culpa tú te encuentras completamente absuelto y libre de cualquier carga y sin condenación los que habéis hecho los cimientos del cielo conmigo los que habéis hecho los cimientos del cielo conmigo hay don yo los que habéis hecho los cimientos del cielo conmigo habéis visto y si no lo podéis ver un vídeo que pongo de Jill Volte que tuvo un derrame cerebral y perdió el hemisferio del ego el que contenía el pasado el que contenía todo lo que sabía y entonces ella decía que había perdido treinta y tantos años de vida y se sentía extraordinaria toda la influencia de que se sentía feliz eso le había pensado había perdido había reseteado el archivo completo de sus treinta y tantos años treinta y siete o treinta y ocho años había reseteado todo aquello no tenía nada que le persiguiera del pasado se encontraba completamente libre eso me dice elige este preciso instante ahora mismo y piensa en él como si fuese todo el tiempo que existe en él nada del pasado te puede afectar nada del pasado has cerrado las puertas no oyes nada y en él es donde te encuentras completamente absuelto completamente libre y sin condenación alguna desde ese instante santo donde tu santidad nace de nuevo seguirás adelante en el tiempo libre de todo temor y sin experimentar ninguna sensación de cambio con el paso del tiempo el curso cuando habla del instante santo parece que habla de algo completamente extraterrestre pero hay que leerlo muchas veces hay que meterse en ello para comprender la intensidad la consistencia no me sale la palabra y bueno la consistencia desde el punto de vista intelectual que se puede comprender si esta vida está hecha si este presente está hecho de ese pasado que nos asusta la que conocemos que es terrible si cortamos con el pasado el presente sale limpio y viene el instante santo para acá hay que insistir en esto porque oigamos esta clase hoy pues algo mejor se nos pondrá la cabeza pero pero y sigue en ese sentido en el instante bendito abandonas todo lo que aprendiste en el pasado y el Espíritu Santo te ofrece de inmediato la lección de la paz en su totalidad cuando lees esto le dices ¿cómo puede ser tan fácil y yo no estoy ahí? porque estamos durmiendo en brazos del ego y al ego le dice y el ego te dice que tú es que prevengas las cosas que estés atento y estamos atento previniendo y nuestra forma y nuestra cultura y lo que hemos aprendido es a prever las cosas y cuando preveemos las cosas estamos en el instante no santo porque no hemos abandonado el pasado y dice en el instante en que tú abandonas el pasado el Espíritu te envía la lección de su paz continuamos el instante santo es lo opuesto a la creencia fija del ego de que la salvación se logra vengando el pasado lo de vengar el pasado no tanto es que vayas con un cuchillo a asesinar al que te hizo daño que también pero vengar el pasado que decir voy a ser más listo que entonces para que no me pillen desprevenido eso es vengar del pasado ah me pillo desprevenido pero ahora no me va a pillar desprevenido el instante santo es lo opuesto a la creencia fija del ego de que la salvación se logra vengando el pasado te dice el Espíritu el pasado entrégamelo a mí y déjate de historias y permíteme que yo traiga a tu presente el regalo del Padre que siempre es un milagro en el instante santo se comprende que el pasado ya pasó y que con su pasar el impulso de venganza se arrancó de raíz y desapareció el instante santo es el que te hace comprender que el pasado ya pasó y te olvidas y con él el impulso de defenderte mirad el instante el Espíritu santo está metido en todos los perdones porque bueno y en toda esta vida si es que es el que trae el recao y la voz de Dios no lo podemos sacarte aquí pero mira lo que dice el instante santo es el recurso de aprendizaje más sutil de que dispone el Espíritu santo para enseñarte el significado del amor pues su propósito es la suspensión total del juicio aquí es una de las frases en las que el curso parece que entra en contradicción porque el curso dice que no se nos puede enseñar el significado del amor ya que pone para enseñarte el significado del amor entonces es estas frases que yo no sé dónde está la dispersión que hay más en el curso no es que haya muchas pero hay entonces por una parte dice no se te puede enseñar el significado del amor porque está más allá de lo que se te puede enseñar vale pero ¿sabes qué es lo que hace el curso? lo que hace el curso es lo que hace lo que hace el Espíritu Santo como es un perdón lo dice más adelante como es un perdón te acerca te da paso al amor pero lo que me interesa de esto es que es el recurso de aprendizaje más útil de que dispone el Espíritu Santo para enseñarte el significado del amor es algo directo es más útil al que le saca al Espíritu Santo más provecho pues su propósito es la suspensión total de todo juicio no sé si es aquí con esta historia que yo ya he contado estaba en Monterrey haciendo un taller allí y en un convento de frailes y lo voy a hacer corto porque lo he contado tantas veces que bueno yo no sé hacer nada corto pero y entonces la mitad del equipo estaba metido en el desierto haciendo haciendo lo que es el desierto la mitad de la gente y entonces había no sé si 60 personas allí o el foro completo del convento lo que nos daba aquí y entonces me viene por la mañana un fraile habíamos entrado al viernes para la noche me viene estaba por la mañana para decir que tenemos que irnos del convento allí el viernes por la mañana con todas esas personas un desastre pero bueno vamos a ir del convento si hemos pagado bueno en aquello no tenía remedio los curas habían visto que éramos del curso de milagros y habían leído en una página de iglesia que éramos del demonio y nos echaron y entonces yo agarro al fraile que me quería echar al principio le empiezo a contar medio que le convenzo y cuando ya le tengo convención me dice no pero es que hay que hablar con otro padre que manda más que yo y digo ay que tengo que hablar con otro padre que manda más que yo pero me queda más remedio porque a ver cómo resuelvo esto hablo con el otro padre llego al otro padre el otro padre era de armas tomar lo primero que me hace es que me va se va a la celda y me viene con un curso de milagros era una novela de corintellado que te haces una vuelta y te enteras de lo que dice nuevo completamente ni había mirado ni nada pero así como te he pillado no me vas a engañar bueno hablando con él hablando con él diciéndole lo que no bueno yo tengo hablo para hablar y ya cuando él sintió que ya no podía conmigo dijo bueno de tal manera la última parada tiene el abad igual todavía tengo otro yo me empezaron a temblar las piernas y se me vino todo abajo pero digo otro más y encima ya el abad ya no van a pelar a San Pedro me van a echar y entonces yo me acuerdo que había que subir una cuestecita hasta subir el convento aquello me parecía a mí el Golgota porque yo iba me temblaban todas las células de mi cuerpo y me di cuenta que estaba imaginando que yo iba como palcadarso me iban a ahorcar y me di cuenta que yo iba ya condenado y en ese momento es que me di cuenta que yo necesitaba un instante santo y entonces yo empecé a decir ofrezco el instante santo ofrezco el instante santo pero yo tenía tanto miedo que si yo paraba de decir ofrezco el instante santo me venía todo que me iban a echar que me iban a echar de la forma entonces yo no paraba de decir el instante santo mientras subía por aquel calvario pero yo ofrezco el instante santo no paraba de la misma manera que respiraba yo ofrezco el instante santo yo no había forma de parar y llegamos al paseo donde estaban los dormitorios llama a la puerta del abad y el abad no contesta y dice no está el abad a ver dónde lo encontramos yo estaba que me quería morir más rato con el instante santo pero con el instante santo y yo no me podía soltar de ahí porque el otro era absolutamente el desastre y ya al nada a unos segundos pasaron sale de una puerta de la el hombre gigantesco y sin mediar palabra que nadie le dijo nada vino para mí y me dijo seguir adelante no hay problema se quedaron los otros dos con un palmo de narices no habló nadie ni yo ni ellos no hubo manera de que hablan es como si él ya supiera que íbamos a ir al verme allí ya sabía el jaleo que se había preparado y que me iban a echar y que evidentemente yo iba a protestar y entonces él vine y me dijo no seguir adelante y yo recuerdo que me eché para atrás así me quedé acostado en la pared porque yo no no sabía reaccionar y me vio tan desmayado ese hombre que volvió se había dado la vuelta pero se me vio con el rabio de ojo y vino y me dio así en el hombre me dijo seguid seguid no tengáis problemas y en ese momento dicen los curas y furano de tal y le dice dile que no que se tranquilice mandó tranquilizar a todos el instante santo pero yo no lo pude dejar de decir porque me podía el miedo y lo estuve diciendo todo el tiempo es el momento en el que el instante santo para mí ha tenido una respuesta más directa y una aplicación más clara es que yo quise hacerlo santo por pura necesidad porque el otro era muerte no me daba la gana no quería yo tener la razón entonces me metí en esa historia seguimos adelante y dice en el instante santo no hay conflicto de necesidades ya que solo hay una necesidad pues el instante santo se extiende hasta la eternidad y hasta la mente de Dios y únicamente allí tiene sentido el amor y únicamente allí puede ser comprendido mira lo que dice se extiende hasta la eternidad hasta la mente de Dios y únicamente allí tiene sentido el amor que lo dice el curso muchísimas veces aquí no tiene sentido el amor pero allí en la eternidad sí que tiene sentido y es únicamente allí donde puede ser comprendido eso hace el instante santo o no vale la pena que nos metamos en nuestra cabeza y que cada vez que tengamos miedo pidamos un instante santo y lo volvamos a pedir cuando venga el miedo y lo volvamos a pedir cuando venga el miedo en el instante santo en el que tú y tu hermano os unisteis no es más que el mensajero del amor el cual se envió desde más allá del perdón para recordarte lo que se encuentra allí en del perdón más allá del perdón fíjate en el instante santo en el que tú y tu hermano os unisteis no es que te juntes con alguien para hacer el instante santo tú pides el instante santo cuando vas a hacer un encuentro con alguien y el instante santo tú te unes a ese hermano que te va a matar que te iba a llevar al cadarzo dice el cual se envió desde más allá del perdón para recordarte lo que se encuentra más allá del perdón increíble quería dejar tiempo para las preguntas como hemos salido tarde pero no me queda mucho joy pues anda que no me queda del instante santo yo no voy a correr y es que tengo luego otra otra comparecencia dice aún no has tenido mirar esto cuando yo leí esto me vino un poco dice aún no has tenido una experiencia del instante santo dice aún no has tenido la experiencia del instante santo pero la tendrás y la reconocerás con absoluta certeza ningún regalo de Dios se reconoce de otra manera sino con certeza dice puedes practicar el mecanismo del instante santo y aprender mucho de ello prácticalo esto yo esto yo lo digo lo leí una vez se me quedó la cabeza como se te queda no con las mismas palabras sino parecidas y yo entendí que decía nunca has tenido un instante santo pleno pero tienes que practicarlo para conseguirlo la primera frase dice aún no has tenido la experiencia del instante santo pero la tendrás y la reconocerás dice puedes practicar el mecanismo del instante santo y aprender mucho de ello mas no puedes suplir su deslumbrante fulgor que literalmente te cegará solo con que lo veas impidiéndote ver el mundo y todo ello se encuentra aquí en este mismo instante completo consumado y plenamente otorgado solo tenemos que dejarlo pasar mira lo que dice tienes que practicar el mecanismo del instante santo tienes que practicar el mecanismo del instante santo veas o no resultados tienes que practicar el mecanismo del instante santo dice el instante santo no reemplaza tu necesidad de aprender pues el espíritu santo no puede dejar de ser tu maestro hasta que el instante santo se haya extendido mucho más allá del tiempo ves viene diciendo que no hemos vivido un instante santo pleno en el que esto que dice aquí dice más no puede suplir su deslumbrante y refulgente fulgor que literalmente te cegará y no verás más el mundo ese instante santo no lo hemos tenido pero tenemos que practicar porque el instante santo es un perdón y hay que practicar con el instante santo si queremos tener resultados eso de oye dime un chip para yo no yo ya tonterías que se vayan a otro canal que hay que imponerse y trabajárselo mirar el instante santo yo no sé si parece ¿alguien me puede decir a qué hora tengo la otra comparecencia? es a las siete y media me parece ¿no? ¿alguien me lo puede decir? la tengo en seguramente está aquí la Adriana ¿no? a Jack Jacky Jacky si estás aquí Jacky recuérdame cuando tengo contigo la otra mi niña dímelo que es que no me acuerdo yo estoy ya colgado porque las cosas que me pasan a mí no es normal yo me vengo aquí nos venimos luego a hablar de los maestros de Dios que es una cosa que me vuelve loco a ver si veo por ahí a Jacky me dice ¿cuándo es? mira el instante santo y el cuerpo en el instante santo no hay cuerpos y lo único que se experimenta es la atracción a Dios increíble y nosotros aquí enredándonos con los cuerpos ahora sí te diría gracias Leonor los que me conocen saben como tengo la cabeza me tienen que perdonar bueno pues tenemos entonces un ratito como he empezado tarde porque se me ha atascado aquí el Youtube que siempre se me atasca algo me lo han cambiado de forma y me han hecho polvo me sabía ya una forma bueno en el instante santo no hay cuerpos y cuando no hay cuerpos la atracción del amor de Dios es lo que nos lleva porque el cuerpo es la cerca que nosotros hemos inventado para creernos separados de Dios entonces pues ahora ya me lo están diciendo todo el mundo ahora va también gracias gracias dice mirar en el instante santo en el que los grandes rayos reemplazan al cuerpo en tu conciencia se te concede poder reconocer lo que son lo que son las relaciones ilimitadas madre mía lo escribe el instante santo como una puerta intergaláctica para pasar al mundo real en el instante santo en el que los grandes rayos sustituyen al cuerpo en tu conciencia se te concede poder reconocer las relaciones ilimitadas es decir te vas a encontrar con el Cristo en todos los sitios y tus relaciones no tienen fin mira lo importante que es el instante santo en tus relaciones gracias gracias ahí está me los he dicho muchas gracias estoy más tranquilo dice en el instante santo nadie es especial pues no le impones a nadie tus necesidades personales para hacer que tus hermanos parezcan diferentes mirar por el ejemplo que hemos puesto antes yo me voy a encontrar dentro de cuatro días con un hermano y veo que vaya a hacer tonterías y yo insisto en tener la razón y en buscar pruebas para demostrar que esas tonterías son ciertas ¿qué estoy haciendo? cerrándole las puertas al instante santo cerrándole las puertas al instante santo porque le estás imponiendo al otro un traje que tú has confeccionado para él de perverso de vago de maleante o de dice en el instante santo nadie es especial pues ya no le impones a nadie tus necesidades personales de que sea de esta manera o de la otra sin los valores del pasado verías que todos tus hermanos son iguales y semejantes a ti y que no hay separación alguna entre ellos es pasarnos a otro mundo donde no hay diferencias y por eso quizás no nos pasamos porque nos gustan las diferencias y nuestras especialidades pero ¿sabes qué? llega un momento donde tú sabes que las especialidades de los demás te hacen daño y no te interesa y pides el instante santo para liberar a tus hermanos de la carga emocional que tú has puesto en ellos que tú has puesto en ellos esa liberación de tu carga emocional que haces que sea borracho gastadora que no te ame que vaya a lo suyo todos esos son disfraces que tú le has puesto y que los haces especiales de esa manera pues en el instante santo cuando tú ofreces el instante santo le quitas esa carga de ese peso que tú has puesto en tu hermano para que se presente a ti como el Cristo que es no os perdáis esto de vista dice el instante santo refleja el conocimiento de Dios al desvanecer todas tus percepciones del pasado y de esa manera eliminar el marco de referencia que inventaste para juzgar a tus hermanos es como lo dice igual de otra manera pero dice lo mismo en el instante santo el instante santo refleja el conocimiento de Dios es decir el instante santo refleja al Cristo porque el conocimiento de Dios solo conoce al Cristo no conoce más que al Cristo dice y de esa manera eliminas el marco de referencia que inventaste para juzgar a tus hermanos ya no lo puedes juzgar por traidor porque te miente ya no le puedes juzgar porque ha entrado el marco de referencia del conocimiento de Dios dice pues en el instante santo el cual está libre del pasado ves que el amor se encuentra en ti y que no tienes necesidad de buscarlo fuera mira que promesa nos hace el instante santo pero vamos es el instante santo pleno yo me imagino que en los instantes santos como este que he contado yo pues es un instante santo de prácticas como dice tienes que intentarlo y ahí vamos a estar practicando el instante santo para que pueda venir el instante santo completo el perdón completo a ver que había aquí dice pues el instante santo el cual pues en el instante santo el cual está libre del pasado ves que el amor se encuentra en ti y que no tienes necesidad de buscarlo en algo externo y de arrebatarlo culpablemente donde pensabas que estaba ahí metes a tu hermano vamos con esto libera a tus hermanos de la esclavitud de sus ilusiones perdonándolos por las ilusiones que percibes en ellos y así aprenderás que has perdonado dice y así aprenderás que has sido perdonado pues fuiste tú quien les ofreció las ilusiones y lo trae aquí en el instante santo dice libera a tus hermanos de la esclavitud de sus ilusiones de momento piensas que el otro es un sinvergüenza que te miente que te está engañando que te busca la vuelta sabes que se aprovecha de ti dice perdonándolos por las ilusiones que percibes en ellos y así aprenderás que has sido perdonado pues fuiste tú el que le ofreció las ilusiones tú has vestido a tu hermano con aquello que le criticas en el instante santo tú no desvistes de aquello y te das cuenta en el instante santo esto es lo que se lleva a cabo por ti mientras estés en el tiempo para de ese modo brindarte la verdadera condición del cielo en el instante santo tú desvistes a tu hermano de las condiciones que tú le pusiste para pelearte con él me encanta me encanta esta frase a mí me encanta porque yo sé que realmente les coloco un muerto a las personas de traidor de poco amable de lo que sea eso lo justo yo y actúan de esa manera para mí en el instante santo Dios se libera de la carga de la culpa que tú has puesto mas nunca le podrás dar al Espíritu Santo este instante santo en favor de tu liberación mientras no estés dispuesto a dárselo a tus hermanos en favor de la suya tú no puedes mandar al instante santo solo para ti tú no puedes tú no puedes cuando yo pedí el instante santo en aquella ocasión se liberaron todo el mundo porque aunque los que me querían echar se quedaron frustrados si ellos hubieran cumplido su cometido la conciencia no les hubiera dejado en paz y fue un regalo para todo el mundo pues el instante de la santidad es un regalo que se comparte y no puede ser solo para ti como el milagro que tú no puedes pedir un milagro para ti busca y encuentra su mensaje el de Dios lo le pones en mayúscula en el instante santo en el que perdonas todas las ilusiones desde ahí el milagro se extiende para bendecir a todo el mundo y resolver todo problema perciba ese grande o chico como que puede ser resuelto o como que no da igual la dificultad que tú le veas da igual la dificultad que tú le veas el instante santo no para con eso busca y encuentra su mensaje busca y encuentra el milagro que Dios te ofrece para cada locura tuya Dios ofreció un milagro otra interpretación para cada una de tus ilusiones que posibilitará el milagro busca eso busca y encuentra su mensaje en el instante santo en el que se perdona las ilusiones en el que se perdona todo lo que tú crees todas las condenas todo lo mal que va a pasar y desde ahí el milagro se extiende para bendecir a todo el mundo y resolver todo problema perciba ese grande o pequeño como que puede ser resuelto como que no da igual no para Dios tiene que haber pegado por lo tanto una manera de alcanzar otro estado mental en el que se encuentra la solución es ese instante santo dejemos una ahí es donde debes llevar y dejar todos tus problemas y vivíamos sin saber esto y vivíamos al margen de esto y le tenemos ahí solo con pedirlo pero sabes que hay que saber que es lo que se pide cuando tú pones cuando tú dices algo tienes que poner tu intención tienes que saber yo estoy explicando esto para que sepamos que hacemos cuando pedimos el instante santo y para que nuestra mente se vaya al perdón completo para que nos demos cuenta efectivamente que tenemos la intención de perdonar que tenemos la intención de abandonar nuestra razón que tenemos la intención de que Dios nos ofrezca de que pase lo que Dios nos ofrezca de que entre la creación a este desierto hay que saber lo que pedimos cuando 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 hay que saber lo que pedimos cuando cuando pedimos el instante santo por eso quiero explicar lo que es el instante santo Dios tiene que haberte dado otra manera para alcanzar otro estado mental en el que se encuentra la solución ese es el instante santo en el instante santo se encuentra allí es donde debes llevar y dejar todos los problemas y yo creo lo voy a dejar para poder hablar un poco ya no me queda nada importante bueno, de lo que he decidido explicar vamos a acabar con una frase larga y ahora voy a ver las preguntas que me habéis hecho, que yo prefiero que sean del instante santo o las que me hagáis ahora ¿verdad? dice ¿qué es el instante santo? sino el llamamiento de Dios a que reconozcas lo que te ha dado ¿qué es el instante santo? sino el llamamiento de Dios a que reconozcas lo que te ha dado por eso el instante santo es este nosotros estamos impidiendo que este sea el instante santo con nuestros pensamientos con nuestra culpa proyectada con nuestro deseo de intervenir con nuestro deseo de actuar el instante santo es el llamamiento de Dios la invitación que Dios te da para que reconozcas lo que Él te ha dado he aquí el gran llamamiento a la razón a la conciencia de lo que siempre está ahí a la vista este es el instante santo nosotros impedimos que sea he aquí el gran llamamiento a la razón a la conciencia de lo que siempre está ahí a la vista a la felicidad que podría ser siempre tuya he aquí la paz constante que podrías experimentar siempre he aquí revelado ante ti lo que la negación ha negado pues aquí la última pregunta ya está contestada y lo que pides concedido aquí el futuro es ahora pues el tiempo es impotente ante tu deseo de lo que nunca ha de cambiar pues has pedido que nada se interponga entre la santidad de tu relación y tu conciencia de esa santidad que barbaridad voy a volverlo a leer que es el instante santo sino el llamamiento que Dios te hace para que reconozcas un regalo es la invitación que Dios te hace para que reconozcas lo que te ha dado dice aquí el gran llamamiento a la razón para que tú te olvides de toda tu locura el gran llamamiento a tu razón la conciencia de lo que siempre ha estado ahí el conocimiento de lo que siempre ha estado ahí a la vista la felicidad que podía ser tuya y aquí la paz constante que podías experimentar siempre y aquí revelado ante ti lo que la negación ha negado y aquí lo que te ha ocultado la culpa pues aquí la última pregunta ya ha sido contestada y lo que pides aquí el futuro es ahora pues el tiempo es impotente ante tu deseo de lo que nunca ha de cambiar pues has pedido que nada se interponga entre la santidad y tu conciencia de ella este es el instante santo bueno espero que se haya quedado en nuestras cabezas un poco del instante santo voy a mirar a ver que me habéis puesto el instante santo no tiene nada que ver Amalia con la expiación no es mi niña de nada son formas de perdonar pero el instante santo como interviene el espíritu la función del espíritu santo es espiar espiar quiere decir limpiar limpiar algo que tú le ofreces el instante santo cuando cuando tú le ofreces un instante santo al espíritu mira entregarlo al espíritu y entregarlo a la expiación pues como que es una cosa parecida lo que pasa es que nosotros en la psicoterapia le damos la expiación como de una manera directa y aquí en el instante santo mira es importante que nos demos cuenta que el curso es un curso de perdón pero para hacernos fácil y para hacernos lo dinámico nos pone el perdón de distintas modalidades nos pone la psicoterapia que emplea la expiación que es fundamentalmente la expiación emplea bendecir que no emplea la expiación pero que en el fondo es una expiación porque todo que elimina la culpa todo que es el perdón va incluido a la expiación porque la expiación es el segundo paso del perdón con lo cual todo perdón lleva incluido pero no conviene que lo mezclemos no conviene que lo mezclemos puesto que el curso lo está separando todos los perdones llevan incluida la expiación en el libro del perdón lo explico no con estas palabras pero todo explico por qué por qué por qué bendecir es perdonar por qué orar es perdonar por qué una relación santa es perdonar explico por qué es perdonar y veo los pasos del perdón el reconocimiento de que el error está en ti y tu voluntad de que el Espíritu Santo ponga orden cuando el Espíritu Santo pone orden es la expiación pero vamos a dejarlo así a ver hice una pregunta si llego a un lugar y una persona empieza a atacarme verbalmente a expresar molestia aunque yo no le haya hecho nada le ofrezco el instante santo bueno el instante santo es cuando tú es más puedes decirlo todo sirve para todo pero el instante santo es cuando tú prevés que va a ocurrir algo mal yo lo veo más así cuando ya te has metido en el fregado ya puedes decir quiero ver al Cristo en ella porque ya te has metido en el asunto feo también puedes pedir el instante santo el caso es que no te quedes ahí metida en el dolor ¿verdad? ¿dónde estás Paula ¿dónde estás en un rato para poderte ver? ¿qué quiere decir? ¿se lo estás diciendo a alguien? José Luis ¿dónde estás en un rato para poderte ver? ¡ah! voy a estar en Instagram en el canal de Jackie pero es que no me sé a ver si alguien lo dice ¿qué canal es? ¿sabes? ahora estoy a las siete y media hablando de los maestros de Dios que va a venir muy bien es que no me sé lo tengo en el teléfono si está por ahí Jackie por favor me lo decís a ver personas que han estado enviando voy a ver si hay alguien más es alguien que hace comentarios de odio maestro y cuando es alguien que hace comentarios de odio por la tele ¿cómo es eso? todos contribuimos para vestirla de odio ah claro todo lo que vemos sale de nuestra mente no hay nadie hablando de odio si no estamos nosotros proyectándolo nosotros haciéndonos los rulos y revolgándonos en la amargura y tú lo tienes tan claro ay mi niña yo no lo tengo tan claro ojalá lo que pasa es que yo sé un poco más que vos no os penséis que yo sé un poco más que vos dice el curso los maestros van un poco más adelantados un poco y yo porque te crees que explico esto para aprendérmelo se ofrece el instante santo o la situación al instante santo este es el ego haciéndose lío con las cuerdas de los zapatos Abel mi niño mira tú ofrece el instante santo a lo que estás viviendo a la situación yo me recuerdo cuando empezaba que me liaba como tú Abel mira sabes en una parte el curso dice no tienes que tener unas palabras bonitas para 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 que Dios te entienda no tienes Dios entiende tu intención Dios Dios no no habla castellano no habla español él ve en tu pensamiento y aunque no lo digas bien él sabe lo que quieres decir tranquilo yo a veces digo mira Jackie Esparza ponen ahí mira Jackie Esparza ay no Esparza no Esperzua Esperzua ay en ese canal entráis que ahora ahora estoy con vosotros igual igual apareces cuando te conectas en Instagram ay no sé cómo es eso con Jackie Espezua eso es Jackie Espezua mira todos te lo están poniendo ya a ver qué dice aquí mira y Paula también Jackie Espezua todos lo saben menos yo solicito para estar en tu vida en directo la pregunta es por qué sé por qué sé que veré esa misma persona luna es porque si tú sabes que la vas a ver el lunes tú pues empiezas cuando venga la cabeza dices ofrezco el instante pero siempre que te venga la cabeza no te enganches bueno o te encuentras enganchada como contestándole a una pregunta a una a una mala contestación que te imaginas que has hecho bueno pues tú si te descubres contestándola a ella dices no no esto no es lo que yo quiero esto no me hace feliz lo que yo quiero es el instante santo que alguien resuelva esta situación por mí porque lo que yo las soluciones mías no me gustan Adel se ríe ahora hijo mío ahora ya hemos pasado todos por liarnos con una cosita tú te crees que Dios no te hace caso a ti que el Espíritu no te hace caso a ti porque te lias con las palabras y digas ofrezco esta situación al instante santo o este instante santo a la situación pero como nosotros si lo hacemos creemos que Dios lo hace así con nosotros pregunta ¿cómo así que no hay que vengar el pasado? si el éxito está pavimentado de fracaso en fracaso a ver si te entiendo Olivares ¿cómo así que no hay que vengar el pasado? si el éxito está pavimentado de fracaso en fracaso ay que difícil está esto de entenderte mi niño no hay que vengar el pasado porque vengar el pasado en el sentido de arreglarlo hay que dejarlo como está destrozado como está hay que perdonar perdonar el pasado quiere decir no creértelo quiere decir no creértelo no aceptarlo sino no creértelo eso que yo creí que pasó tal vez no pasó tienes un brazo roto con una escalola pero yo no sé si eso es como yo pensé o no no creértelo pero el éxito pavimentado de fracaso en fracaso mira escucha esta vida tenemos el ego nos da éxitos eso es verdad que el ego nos da éxitos el ego hace sus milagros y tú te crees que el ego te ha hecho un milagro porque ha conseguido no sé qué trabajo y no sé qué otra cosa pero luego en ese trabajo te hacen un moving que te vuelven loco ¿sabes? no, no yo tengo cada vez más claro que yo contra menos trato hago en el pasado mejor y yo me asusto de mirar el pasado y pensar que se va a repetir así que el instante santo viene genial y el instante santo teníamos que hacer un collacito para poner yo soy fan del instante santo en vez de como tenemos un carnet de que soy del del Real Madrid del Barcelona del River o del Boca me van a dar bronca por hablar del equipo que no es pues de la misma manera teníamos un carnet soy del instante santo no entendía por qué se deshace el efecto ya lo tengo más claro no es que no suceda la situación en sí es que no tendría efectos esperados la situación no va a ocurrir de la manera lamentable que tú piensas perdonad perdonad ya lo creo que sí oye bueno un par de preguntas por prepararme para la otra a ver por ahí y aquí y aquí y aquí yo entiendo que al pedir el instante santo en mi mente con la del Espíritu Santo sí pero el efecto es que renuncias a tú tener la razón que renuncias a que lo que tú prevés que encima los que somos así medio espirituales de medio pelo que pues te crees que tú estás tan imbuido del Espíritu Santo que sabes cómo va a reaccionar la otra persona y tú tienes que procurarte una estrategia para que esa persona para reconducirle algún camino pero la cuestión es que tú metas la mano a la masa es tan fácil para nosotros los espirituales que estamos conectados qué porquería bueno vamos a hacernos fan del instante santo bueno vamos a dejarlo aquí para que me recupere un poco sobre todo porque no me quiero pasar de la hora que es que luego se pone la gente un poco pesado nosotros lloramos y tú te ríes me da mucha eternidad me alegro bueno escuchar un momento esto ha habido un lío el miércoles que viene con Paulita que tampoco sé dónde está pues está mi santa esposa y una de las personas que más quiero y más veteranas en el estudio de la psicoterapia la más veterana en el estudio de la psicoterapia van a estar con Paulita a acompañarlas a acogerlas y pedir un milagro para ellas que creo que es la primera vez que van a hablar ahí en público están un poco nerviosas pondremos por ahí otra vez los carteles y todo eso pero van a hablar en el canal de Paula aquí del Instagram Paula estás por ahí ponte un hombre mira UCDM psicoterapia más fácil no nos lo puede poner Paula UCDM psicoterapia el miércoles las tenis a las 2 que hoy yo no sé qué es lo que ha pasado como yo vivo ya en el instante santa aunque me queje porque me olvido del pasado completamente del pasado de esta mañana no te piensas que tardo mucho yo en olvidarme porque yo sabía lo de mi mujer y hoy me meto aquí en este fregado pero como me he levantado con la idea de hablar del instante santo pues no he parado más así que esto lo maneja el espíritu y va a ser un milagro para todo el mundo bueno que tengáis un fin de semana estupendo los que os veo después ahí con los maestros de Dios pues os veré así que seáis felices maestro podría hacer pronto una aclaración entre conciencia y conciencia vale a ver si me acuerdo Abelito mi niño si se confunde mucha gente seáis felices un milagro para todos los otros en nombre de Jesús que seáis felices